vamos vamos a comenzar vamos a comenzarle con el capítulo 130 130 vamos al de play ahora verde verde a nuestro alrededor pueden haber muchos héroes solo que su misma humildad los hace pasar desapercibidos de hecho un héroe dentro de cada uno de nosotros lo dejaremos actuar algún día qué te pasa te sientes mal es la señora la pobrecita la señora pobrecita me da mucha pena me da mucha pena y que no hagan aquí no pase nada que no pase nada que se vaya el viejito todo muy bien lo vio fue el amor de su vida en su momento vete por qué me dejaste me dejaste abandonado abandonada te fuiste con otra te casaste con otra delante de mis narices y me dijiste que no querías saber nada de mí por eso nomás al marcelino me tiene hecha pedazos está destrozada también la pobre lo bueno fue que la convencimos que se fuera a su casa un rato sí sí pero yo sé que ni siquiera va a descansar y seguramente va a andar así dando vueltas como alma en pena a la pobre pero bueno por lo menos está ahí para por si acaso marcelino aparece o algo así no sé qué más hacer de verdad mira hiciste todo lo que se pudo esto se va a arreglar vas a ver vas a ver vas a ver tú chispa ay es que ya no vi que voy a hacer ooooh 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 es que ya hice todo lo posible no puedo y no puedo y no no aparece lo que me faltaba que coluchi fuera un mirón no le da vergüenza espiar a la gente lo mínimo que exijo es que respete mi privacidad no puede por lo menos tocar la puerta antes de asomarse perdón sí tiene razón por la única razón por la que vine es por la del niño peter lo vio por televisión apenas me enteré de lo que está pasando simplemente quería que supiera que estoy dispuesto a colaborar absolutamente en todo voy a poner a mi personal de seguridad al servicio de este caso eso le va a doler al otro eso le va a doler al otro le va a doler al otro vamos coluchi vamos coluchi que yo apoyo al coluchi al viejo coluchi al viejo me refiero al que estaba más de antes no a él porque sea más grande quedan 85 capítulos para que termine esta temporada hola lucho saluditos saluditos brenda espera ¿qué hace aquí señor coluchi? una foto préstemela por favor la voy a poner en internet qué buena idea tuviste franco la que vos no tuviste que querías el tipo este me parece buen gesto buen gesto lo que estaba haciendo apoyándola pero él lo único que quiere es taca taca nomás no me jodan no me vengan a decir otra cosa porque todo el tiempo está ahí encima encima ella está meta llorar meta llorar meta besarla 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 porque quiere ya sabe te felicito gracias por querernos ayudar ¿qué pasó ahora? ¿qué haces aquí señorita pardo? eh este nada es que vine a traer a el don Hilario que hablara con la maestra Hilda usted no es un inconsciente ¿verdad? ¿usted le quiere provocar un infarto a la maestra Hilda? que no pues no ve que no le duele nada miren a la maestra Hilda está bien está bien espérenme aquí tranquilita ¿sí? ¿todo bien don Hilario? ¿todo bien don Hilario? ¿sí? todos todo está maravillosamente ahí perdón perdón tiene que contestar un mensajito me olvidé que ahí nos han ido la maestra Hilda ¿de...? city la maestra Hilda Le quiere meter el peine Ah, bien, tiene su Tiene su repertorio, tiene su diccionario Y si quieren irse A mi oficina a practicar tranquilamente Pues lo piden, ¿no? Muchas gracias Muchas gracias Yo no puedo Voy a notar algunas, que algunas no las tenía Aprendiendo términos sexuales con los suscriptores Vaya señora, siga su camino Ahí está la taca-taca Ahora sí me cae Toma Ahí está la taca-taca Ahí está la taca-taca Ay, no Ahora sí me cae, Tomás Que te vas a relajar, papá Eres mi pollito Yo te he enseñado a caminar A ver, espera, espera No, espérate La vieja está bien zafada Eso ya lo sabemos Le falta un tornillo Pero lo único que tienes que saber Le gusta, le gusta Es que si te pasa algo No, no, no No, no, Tomás No, teme No Tú eres una hembra o un macho ¿Eh? Eres un macho, mi hijo No, 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 es que no puedo llorar No, no, no Es que chauven es No, te pone loca, me hablas, ¿ok? Yo sé Ok, 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 ok Perfecto, perfecto, perfecto Espera, ¿qué pasó? Espera Calmate ¿Ok? Todo va a salir bien, hijo Eres el galán de hoy, el papá Venga No te va a quemar No te va a quemar Al menos que traigas Una spray Perfecto, perfecto Ahí voy Pero tú me dijiste que vas a estar ahí por mí O sea, si pasa algo ahí Tú también Sí, yo Ah, la veía así La veía así Igual director, hermano Yo le lanzo, sí ¿Para qué? No, no, no No, no O sea, yo exactamente de eso Quiero hablar de la máquina Ay, no, no Lo van a matar Lo van a matar Lo van a asesinar Lo van a cortar en cuadritos Ven, siéntete Bueno, pero para empezar No, o sea No, no Vieron que a esta por lo menos Le dieron un poco más de personaje Le dieron un poquito más de vista ¿No? Se ve que como que llamó un poquito la atención La personalidad de ella y demás Del momento que le empezó a hacer el El favor a Mia ¿Se acuerdan? Ahí fue que empezó a tener un poco Porque las otras veces pasaba con las amigas Nomás y nada más Pero del momento que Este Mia le pide el favor ¿No? Ahí empezó con Que sea novio O que se le haga Que le empieza a coquetear A Miguel Ahí empezó Empezó a tener un poquito más de No tan protagonismo Pero bueno Aparecer más Tener un poquito más de visibilidad En la novela Tener es Nada más chill out ¿Ok? Tranquila No me asustes Ok, perfecto O sea, mira Raquel Lo que pasa es que O sea, yo estoy extremadamente estesado O sea, yo necesito estudiar Necesito estar con mis amigos O sea, ni De plano, de plano Cuando estoy contigo Estoy completamente contigo Y necesito estar con mis amigos Necesito estar con... Espérate, espérate Tranquila ¿Quieres cortar? Sí Sí No, no, no No quiere No quiere Ahí me pica el ojo Perdón Me está picando mucho el ojo Últimamente No sé por qué Pero me pica el ojo O sea, así como que De cortar, cortar No, pues No, o sea A ver Cortamos y así es fácil Digo, cuando no se da No se da Igual y así puedes estar Con tus amigos Y así, ya sabes O sea, de plano No te importa Si es que ya no andamos No, cortamos Y es mejor así, ¿no? Ah, pues Sí Bueno, o sea Bueno, obviamente Podemos seguir sin amigos O sea, no hay No hay por qué alterar las cosas Y de repente Prender un feo O algo, ¿no? Pero Bueno, pues sí, claro Digo, te molestas Y puedo seguir leando Así de fácil Así de fácil Ay, ay, ay Tan fácil fue Se va a arrepentir No entiendo por qué Tomás Le hizo caso a Giovanni No sé ¿Qué pasa? ¿Dónde está, papá? No es tan difícil Ayudarte a crecer, ¿no? Quedo solo No tiene a nadie Quede crecer Es que Quedo como él Sin nadie Yo pensé que ella Se iba a quebrar Que ella iba a hacer Escándalo No, él se le va a llorar Se caga de risa la otra Estoy llorando, neta Oye, no Ya, cálmate, güey. ¡Hijo de puta! ¡No! ¿Qué onda? ¿Este también? ¿Su madre? ¡Ah, eres mí! ¡Yo lo lloro, madre! ¡Uff! ¡Uff! ¡Ay, me cae que tú me haces bien sobra! No, qué forro Qué forro Lo van a agarrar, lo van a agarrar Va a bullar todo el auto, boludo Con salivita ¡A la madre! ¡No! Se está metiendo en una este ¡La policía! ¡No, no, no, no! ¡Es un culito! ¡Pobrecito! Todavía tiene el pantalón que le mordió el perro ¡No! No, no, no Con esos amigos parece que enemigo Mal, totalmente de acuerdo yo Pero él también hubiese sido choteado ¿Qué es choteado? ¡Ay, ay, ay! Igual Aquí parece que no son amigos Miguel anduvo con Selena Vico y mía ¡Qué amigas! Todos se comparten A ver La foto de él ¿Qué? En la torre ¿Qué le andan buscándose a dar cuenta? ¿Y ahora qué hago? ¿Le digo al oso? ¡Ay, mamacita! ¡Me gustaste para mi hermano! ¡Qué pendejo! ¿Qué pasa hoy? ¿Tantos calientes hoy? ¡Ay, de tanto presión! ¡Yo me ando de los años! ¡No sé si me hago! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? ¿El chorrito del... ¿Cómo se llama? ¿Del... ¿Del aspersor? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tarón! ¡Hola, Giovanni! Si buscas a Tomás no está, ¿eh? No, ya sé No importa ¿No puedo sentar contigo? ¡No! ¿Sí? ¿Qué? ¿Te asusté o qué? Parece que te hubiera comido la lengua el ratón No, Raquel, mira Lo que pasa es que me estaba soleando Porque obviamente Mi color tiene que mantenerse perfecto Pero también la última vez que te vi Pues me trataste medio mal Entonces no quiero arriesgarme Ah, Giovanni Por eso venía, mira Yo te tengo que pedir perdón Como que siempre estoy defendiéndome y así Pero soy inofensiva Pues creo que no todos opinan lo mismo, ¿eh? ¿Por qué lo dices? No, bueno Porque hay algunas gentes que Mira, es muy complicado Mejor otro día lo hablamos, ¿no? No, 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 Giovanni A ver Si lo dices por lo de mi novio Todo es mentira ¿Tú crees que alguien como yo Podría hacer algo tan malo y así? Ay, mira No sé La neta no sé ¿Es porque le gusta O es porque Espera Que Tomás lo vea Y se peleen Como amigos Y la neta tengo como que Mejor hablamos Ay, Giovanni Es que Pensé que eras diferente a todos los niños Ya me di cuenta que eres igual Nadie me comprende No, 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 no Tampoco te pongas así, pollita ¿Por qué te pones así, no? Yo sí te compré Se te tocó Se te tocó Cuando le dijo pollita Pues va, mira Vamos, ve Vamos a ver ¿Qué te pasa? ¿Qué onda con esta? De la inseguridad De la miseria que hay en este país Ustedes seguramente son los únicos que puedan sacar de esta situación que se está viviendo actualmente en México Ustedes y nadie más que ustedes ¿Y en qué podemos ayudar nosotros? Con su fuerza Con su preparación Con la disposición que hace falta para hacer bien las cosas Ustedes pueden lograr mucho más de lo que creen Por favor, jóvenes Entiéndanlo Ponele Es mucho, muy importante Puedo hablarles un rato largo Pero, pero algunos de ustedes Hoy me han enseñado una lección Que siempre va a ser muy importante para mí ¿Cuál? Bueno, pues Que no hay que quedarse como no se puede, señorita Que todo se puede cuando uno de verdad quiere conseguir las cosas Eso Eso me lo han hecho ver este día Con la historia de la maestra Aguila Por cierto ¿Cómo está la profesora Costa? Pues está gozando Ay, no El Sasuke de la novela No, no sería tan Sasuke de la novela El de Sasuke de la novela ¿Cuál sería? En realidad sería Miguel No me digas que Raquel está interesada en Giovanni Raquel es muy bonita Y mira Es igual de alta que Giovanni Huele a Chamusquina ¿Qué es Chamusquina? Ustedes no Ustedes son el futuro de este país Todo político Sí Todos lo dicen Todos Igualito Caxo Caxo El día que Mariano Se puso a tocar La flauta dulce En medio de tu clase Sí Sí, pero lo hizo porque Tú le habías dicho Que la música avanzaba a las fiegas Y pretendía que yo no lo reprobara Por Dios ¿Qué crees que me quiso decir con eso, eh? Me acuerdo como me reclamaste Estabas furiosa Y tan hermosa también ¿Sabes? Pero, 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 pero Es una manera de decir que ella está Tramando algo gordo en contra de Tomás Por dejarla Ah, lo que yo les decía hace rato Por cierto, choteando es cuando Una mujer te rechaza Ah, ok, ok, ok Porque hace rato dijiste choteando Y yo no entendía Qué carajo era choteando No había escuchado el término En una frase así De ese estilo De frases En ese momento Me enamoré todavía más De ti Sí, Hilda En todos estos años No hice más que pensar en ti Señora Hilda, por favor Si usted no lo manda A freír churros Al viejo choto este Me voy a enojar con usted Es cierto que Creí que podía olvidarte Pero no pude En serio Es más Cada año que pasa Extraño con más fuerzas Ustedes le creen al viejo Yo no le creo al viejo Al señor mayor Adulto Al viejito No le creo Una chota Ahí tienen otra manera De usar la chota Que sería un pito Por eso me pareció raro Choteando cuando dijo hace rato Que vivimos juntos Yo Yo tampoco te pude olvidar Pero Fue tan grande el dolor Ah, mandelo a freír churros Sutilmente Es que ni siquiera pude rehacer mi vida Como lo hiciste tú Sí, quedó en la nada Bueno Rehacer Es una forma de decir ¿Por qué? Nunca fui feliz Y ahora vuelve Ahora vuelve Me estás jodiendo ¿Para qué volvió? Nunca Pero Por lo menos te casaste Tuviste hijos Exactamente Ella quedó en la nada Qué loco, ¿no? Hay personas que así Que se resignan A tener amor O amores A futuro Es como Como cortarse ¿No? Como cortarse un poco De la vida Y de ciertas cosas Que cuando te das cuenta Después no se recuperan ¿No? No entendí ¿Qué? ¿Qué significa Sasuke? Sasuke de Naruto Como que todas las chicas Están con él A eso hacía referencia Ay, lo entendí yo Que soy más tonto Si las otras No hubieran planeado Juntarlos Él nunca La hubiera La buscaría O eso Exactamente Nunca la buscó No es que Se enamoró Y seguía perdidamente enamorado Si te gusta alguien Buscas Si estás enamorado Todavía después de un tiempo Buscas La verdad es que Mis hijos Son una bendición Ellos son lo único Rescatable De un matrimonio Que desde el principio Estuvo destinado Al fracaso Y cuando es por conveniencia Querido Cuando es por conveniencia Porque es por Por el estatus económico Y bueno Te das cuenta Porque no eras un nene De 5 años No eras un nene De 14 años Es un tipo grande Y no quisiste Asumir los papeles O los roles Que te convenían En mi país Hay una escuela Una novela Llamada Al fondo Al sitio Hay un personaje Que le dicen Pende Pen Davis Porque es infiel Mira Raro Oh my god Pensé que diría Mis hijos Fueron adoptados Lucho En las reacciones Que has hecho Y no has subido Tenés a Sofía Castro Sofía Castro En secreto Si 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 Está subida Pero no está Posteada Está subida Pero no está Posteada Querido La subí Hace ¿Cuándo subida? La subí El 10 de junio Así que Me queda Un montón Todavía Para que Pueda postearla ¿Por qué Preguntabas? Lucho Oye Lucho ¿En qué Trabajas? ¿Acá? Trabajo En YouTube Querido Aunque no lo creas Trabajo En YouTube Este es mi trabajo Este es mi trabajo Querido ¿Entonces Te separaste? No No ¿Me estás jodiendo? ¿Fue a buscarla igual? Sigo casado Con Beba No 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 lo sabía Bueno En realidad Le va Lo estaba odiando Tanto al hombre Este señor Querido Y lo estaba odiando Tanto Y que después Le diga Todo el casamiento Todo lo que vi Fue un error Y todo no sé qué Y todo no sé qué Y ahora que le diga Estoy casado todavía Esto es un forro No volví a saber Nunca Nada De Jodete Viejo Para eso fue Es puñal 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 Saca puñal Entra puñal Saca puñal Entra puñal Así Precisamente Chavos Lo que quería hacer Como parte de la clase Es una parte De lo que hicieron En Big Brother Una actividad Que hicieron en Big Brother La de Domino's Pizza ¡Guau! Hola maestro ¿Y si es cierto? Lo que pasa es que yo Escuché que Iban a hacer pizzas O algo así Pues sabe qué onda Nosotros podríamos Ayudarles a entregar Las pizzas Y recolectar el dinero Para los niños De la calle Dicen Oiga profe ¿Pero qué hay que hacer O qué? A mí se me ocurrió Que podemos Ir a Toluca A recibir los donativos No sé qué les parece ¿Qué es eso? ¿Y cuándo se va Lupita? Al fin y a cabo Un Adelan ¿Qué dice? Un adelantado A su época Pensando En el poliamor Viejo de mierda Pobre viejo Ok viejo choto Esta escena De los viejos Me hace acordar A la pelea Con Satoru Y orochimaru Cuando se Es verdad El otro El otro traspasado Con la espada Haciendole Tatatatata Tatatatata Y el otro Con el alma Y Cinco capítulo ¡Lean eso! ¿Qué? No, 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 permítanme tantito, ¿qué es esto? ¿Cómo que corazón, corazón? ¿Cómo que amo tus besos? Amore, ¿qué es eso, Nico? Esto es un asco, es una porquería Yo no voy a cantar esto ¿Qué tiene? Mira, aparte está súper padre, mira Seguramente a la gente se le va a quedar grabado estos estrofas Y lo empiezan a repetir, o sea, ¿qué tiene? No, 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 tú ves algo en italiano o en chino o en lo que sea Neta que ahora sí Roberta tiene toda la razón Eso es una porquería Es que no las podemos rechazar Aparte tuvimos una cosa, ¿dónde conseguimos canciones románticas buenas? No hay, mía Tiene que ser que... Bueno, Diego y yo nos dimos una escapada Y grabamos un tema No sé, es que no escuchamos Ay, el charrito Ay, el charrito Y como tú, ¿qué puedes componer o qué? Porque tú no tienes sentimientos Igual hay algo de las montañas y el rancho con el caballo Igual ya este muchacho nos puede mostrar algo Digo, no hemos escuchado, es la única opción que tenemos Sí, bueno, miren, mejor la escuchamos y luego opinamos, ¿ok? A ver, mire, presten Pues lo dudo, pero bueno A ver, escuchen, escuchen Seguro todo lo hizo bien Ahí va Claro que no Claro que no No Esa es mi letra Te la robaste Yo no me robé nada Tú tiraste esa letra Entonces yo lo único que hice fue componerle Pero yo la... Uhhh Viví, Miguel, ¿qué te pasa? No, no, no Yo la completé ¿Entiendes? Somos un grupo, mía Lo único que tenemos que hacer es Escuchar opinión de los demás Pues qué buena opinión Que eres un ladrón Pero por qué Pero por qué dice Pero por qué dice que la compuso ¿Por qué dice que la compuso en el capítulo anterior Cuando la tiró a la basura Si ya le habían cantado esta canción? Bueno, esas son las fallas, ¿no? Debe ser las fallas que tiene la novela de tiempo ¿No? Porque esta canción ya la habían cantado ¿Qué es lo que van a pelar? Oigan, a mí Verdaderamente me cambia A mí también, ¿eh? Yo estoy seguro que los de la disquera Cuando la oigan Les va a fascinar ¿Qué? 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 Si no la escucharon ¿Qué? ¡Qué poca! ¡Yo la hice! Mira, es un tema padrísimo De verdad Es un tema increíble Vas a ver que a toda la gente le iba a gustar Lupita Bueno, porque yo la describí ¡Ay! ¡Te odio! No puede ser tan pendeja No puede ser tan pendeja Acá estaba el nivel pendeja acá La tenía el nivel pendeja acá Pero pasó un nivel arriba Nivel pendeja allá Allá No me importa, querida Paula te hace sufrir Le aplaudo a Paula No entiendo, no entiendo nada No entiendo nada No entiendo No entiendo nada No entiendo nada Es verdad Pero si Sálvame ya la han cantado Sí, la cantaron, la cantaron antes La cantaron antes, ¿vieron? Pensé que estaba loco Pero bueno, es verdad Mia en un ensayo la cantó Sí, 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 me acuerdo Me da risa que Mia dice que la letra es suya Y no han escuchado Ni la letra, solo el sonido Por eso, está todo mal raro Ahí Está todo raro Pusieron play y dijo, ¿qué? Eso es mío, dijo Ni siquiera empezaba la letra, ni siquiera empezaba la canción Y el otro le decían, sí, está padre A todos les va a parecer re bien Está re padre, está re padre Todos van a surfear en las olas Es un grupo Todo es de todos Mal Se supone que estás en un grupo, es verdad Un grupo no puede venir a decir Mia, no, este, porque este es mío Porque yo lo escribí Porque no, no, es verdad No pueden hacer eso Muchos fallos había en la novela Blooper Lucho Además dijo Es mi letra Es mi letra Y ni oyeron las voces Solo el pinche principio era músico Sí Es lo que yo les decía recién Pinche Roberta Están improvisando Se olvidaron Lo que había que decir Y vuelve el perro arrepentido Roberta no sabe perder No, no sabe perder Y me gusta que esté Paula Porque les pese o no les pese Paula no hace Lo que respondía a otras personas Paula no hace nada Y la daña a Roberta El solo existir Daña a Roberta Y eso es grande Es como en su momento Es como en su momento La novia de Miguel La de Quinto Que no me acuerdo Como se llamaba La de Quinto Existía para hacerle daño A Mia Y Ella no hacía nada Esos personajes Que ni siquiera están Como Tan marcados Pero hacen daño Como De costadito A mí me gustan ¿Me puedes decir ¿Qué perrengados Se está pasando aquí? Te pasas Diego Te dije que no me besara ¿Sí? Es un idiota A ver lo que provoca Esto no es lo que tú Por favor déjame explicarte Paula No, no, no Cuenta bien Cuenta bien las cosas Cuenta bien las cosas Paula Estábamos escuchando Una canción súper romántica Y de pronto Se le movió la hormona Agarró y me besó Qué fácil No, no, Paula Eso no es cierto Está mintiendo Por favor No, no, no Los demás No van a decir algo Paula ¿Sabes qué llegó? Estoy harta De tantas mentiras Esta Esta pendeja Está muy pendeja Está muy pendeja Y es culpa De ella misma Acá la culpa Pero no la tiene Diego Acá Roberta Nos animó a decirle Que le gustaba A él Y bueno El río sigue Hay que seguir Está demasiado loca Dios te bendiga Dios te bendiga Son unos forros El otro lo único que le dijo Que Dios te bendiga Y ni siquiera le puedo decir No, era mentira Que no La besó primero Roberta No le puedes decir Ninguno le ayudó Dios ¿Me puedes Explicar Por favor ¿Qué es lo que está pasando Entre tú y Roberta? Ay, su madre Ya Oh, está pesada Ya me aburre Y si lo tenés al frente Le va a decir No me gustás Sos un asco Porque está Es tontita También Ay, qué guapo estás Perdón Hola Quiero donde estoy Si le pasas Si me lo sabes Ya no voy a dormir Sí, sí Ahorita te apago yo la luz No te preocupes Por favor ¿Qué? ¿Por qué te ríes? Digamos que Equilibre mi día ¿Cómo? No te entiendo Mira Hice mi buena acción del día Cuando junté a mis abuelitos Que son bien chidos Ajá Y después Hice mi mala acción De la noche Ah, sí ¿Cuál fue la mala acción? Le hice una pequeña Bromita a Diego Pero Creo que su mujer No tiene buen sentido De lo No, pobrecita Ups Ay, sí Te lo pasas jugando Con Teo Te lo pasas jugando Con este Te lo pasas jugando Con otros Pero a ella Le hacen algo Y es Oh Oh, pobrecita Pobres de Roberta Estás muy mal Vamos 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 Por eso le Por eso le Por eso le vuelven las cosas Como estar 30 días Con su papá Llorando A meter a comer chocolate Nomás A meter a llorar A comer chocolate A llorar A comer chocolate De la pereza De la mereces Es que no entiendo Bueno, pero ya Mientras todo hacía Tu buena y tu mala acción Del día Tu celular Que por cierto Si está en vibrador Solo como 1584 veces Que toma Uh, tantas Sí Puro mensaje De alma rey Ahí te viene Ahí te viene Haces cosas malas Y son Ahora se va a enterar Ahora se va a enterar Que mamá tan insoportable Neto Ya, no, no, no Léelos Léelos porque Dice que es importante No manches Mi cielo Me urge hablar contigo Oh, sí Qué bello Que Ay, guau Ya, toma Ya no lo seas criada Y fíjate Lle los mensajes Porque Seguramente dice Que es muy urgente De hecho si lo dice Entonces háblale Sí Es urgente Ahora Ahora le vuelve En el medio del ojo A ella Para mí no es urgente Ok Así que Por permiso Qué forra Qué forra Qué forra Yo quería que atiende el teléfono Y le digan Está perdido hace unos días Marcelino Re Re Gracias señor Este no hace nada Boludo Tiene Tiene al hermano Para hacerlo trabajar Oye Lucho ¿Qué dirían En los otros cuartos Cuando te oyen Reír solo? No, no dice nada Mi casa es Decentemente grande Y no hay nadie ahora Pobre Diego Lo dejaron valiendo Mal Ahora sí voy a disfrutar De su No pasó nada Karma le llaman Mal Pero no Le dio una patada Al karma Boludo Le dio una patada Al karma El karma Venía para que llore Y Patada en el culo Le dio la hija de puta Roberta Que rico ¿Qué? Ya te acabaste el pollo Ay No me dejaste Ni una Mi caja ¿Cómo de que no? Mira Toma Toma Para que no te quejes Nada Mira Por estas Como están Pues claro Si le gustan las chavas Uno se tiene que conservar Bien Uy sí Cómo no ¿Qué? ¿Qué? Espérate Oye Pobrecito Yo le digo Quizás esté muerto Roberta Y tú Cantando por ahí Qué buena hermana De Marta ¿Cómo que nada? Te conozco Y traes algo A ver Desempucha Ah La foto ¿Qué? Sí Una foto tuya Ahí Bien vestidito ¿Y? ¿Qué? No es de eso Se le cayó un policía Lo vi preguntándole Por mí A unos chavos Que estaban en la esquina ¿Qué? Sí, sí, sí Bien, bien, bien Bien ¿Estás seguro? Que sí Oye ¿Y te vieron? No ¿Seguro que no te vieron? Que no Carajo ¡Marcelino? ¡Marcelino! ¡Marcelino! ¿Vieron? Ahí está La chota Como yo le dije el otro día Le dijo la chota A la policía Porque cualquier rato Me vas a robar Hasta crees que me voy a dejar A ver ¿Cuánto dinero te quedó? Muy poco ¿Cómo que muy poco? Ay, pues de todos modos Es algo, ¿no? ¿20 pesos? Marcelino ¿20 pesos? Bueno, a ti todo el mundo Te ve la cara de güey Y me cae ¿Qué? No es cierto Me pagaron muy bien ¿Cómo que te pagaron muy bien? Pues mira, 20 pesos Con esto no llegamos a ningún lado Marcelino Bueno, ya, órale Levanta todo y vámonos Lo hace trabajar a él nomás, boludo Qué forro que es el pendejo ¿Para eso lo quiere? ¿Para eso lo fue a buscar? ¿Para hacerlo trabajar nomás? Y él se queda esperando Que el otro le traiga las cosas Qué... Ah, bronca ¡Órale! Ay, espérame Déjame hacerle Una carta de despedida a Peppa ¿Qué carta? Ni qué ocho cuartos Vámonos ya Vámonos ¡Órale! Ay, espérame ¡Espérate! ¡Ay, mi globo! ¡Uy! ¡Globo, ya! ¡Espérate, mi globo! Ay, no lo voy a bajar ahorita Luego te agarraré ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, espérate! ¡Ya, ándale! No se puede estar todo roto Ven, telepita Vente Y ahorita ahí me puse a pensar Y mira Cuando triunfo en la banda Nos podemos ir a viajar Por todo el mundo O sea, imagínate Un crucero Por toda Europa 60, 80% para Nico Y el resto para la banda Ya está Ya está tirando Plata Y tapa su bolsillo Ya está pensando ¡Ey! Parece tonto Parece tonto Pero no es Nos bajamos en En Italia O en No, sí, en Italia Para después ir a Roma De Roma nos vamos al Vaticano Para que vayas a ver el Papa Y de ahí pues nos vamos a A Israel Acabamos a Visitar a mi familia Porque yo tengo familia ahí Y nos vamos a pasar Toda una tarde comiendo Como les encanta ¿Vas probar la comida A la vez, Lupita? Así como el O sea, el tabula Y todo eso Ahí le va a decir Que se va a ir a la mierda Bueno, ya me voy de compras Otra de compra Cuídense Todos besitos Saluditos Mandy Pasala bien Cómprate muchas cosas Me dio hambre ¿Qué tenía que ver? Ya, Lupita Porque me he cortado a Karen Es por mis papás Le va a decir Que se va a ir a la mierda Le tiene que decir Pero en que me he hecho Un mensaje Nico, déjame sola, por favor ¿Pero cómo te voy a dejar sola, Lupita? Yo no quiero que llores por mí Nico, es que yo no estoy llorando por ti ¿Y entonces por qué lloras? Mmm, le voy a decir Que se va a la mierda Porque me voy a ir a Guadalajara Ay, Lupita Tal vez como te pones Mira, al tiempo que te vayas Tú sabes que yo te voy a extrañar Y mira, yo no sé Ay, Dios Y voy a esperarte Y voy a hacer que me esperes Y que esperes Y que esperes Que le esperes Que le esperes Que le esperes Que le esté Un fin de semana Dos días Ahí voy a estar, Lupita Pero no lo tienes que tomar De esa manera Relájate, Lupita No me voy a ir Un fin de semana, Nico Me voy a ir para siempre Para siempre me voy a ir Ya no voy a estar aquí, Nico Vamos, que creele, Paula ¿Y si eso fuera cierto? ¿Por qué fregados No la pusiste en su lugar O hiciste algo? Porque todo fue muy rápido Es como si le hubiera dado un ataque O algo así ¿Sabes qué? O sea, en serio No te creo nada, eh O sea, en serio Qué horror Paula, a ver Tú eres la que decía Que yo le gustaba, ¿no? Imagínate Tú te diste cuenta Primero que yo Mmm Verdad Verdad Estamos todos Y se le lanzó como La Piraña Mentira ¿Para qué te haces tonto? Es mentira Tú mismo fuiste el que me dijo Que te castigaron por culpa de ella Así que por favor No me vengas con cosas No, 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 Paula Pero eso era otra cosa No, no, no Es lo mismo Es lo mismo ¿Sí? No, 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 Paula Por favor, olvídate de ella Paula, por favor No, no, no Vamos a seguir teniendo Este mismo problema Y vamos a seguir hablando De esta vieja Todo el tiempo Mientras sigas en tu grupito Fíjate La ignoro y ya Y se acabó el problema Ay, corazón Esa no es la solución O sea, por favor, piensa Piensa poquito, ¿sí? Ok ¿Cuál es la solución Que quieres que haga? Y lo hago Manda afuera ¿Cuál es? Pues la única solución La única Que dejes tu bandita esta No, 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 Paula No me pillas eso, por favor La banda no, por favor Paula, no puedes pedirme eso, neta Ay, ¿sabes qué? O sea, no exageres No me pongas tu carita, ¿sí? No exageres Hay mil grupos Donde puedes tocar Así que no me vengas Con cosas de que hay Por favor, no Era obvio ¿Qué? Dile que se vaya Hola ¿Qué? ¿Qué pasó, John? ¿Valsir? ¿Ah? ¿Signo de pregunta? ¿Qué pasó? ¿En la parte más buena? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cuál es la clochina? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es la clochina? ¿Cuál? ¿Cuál es la clochina? 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 ¿Qué? Venga, pendejos Copyright Copyright, copyright, copyright Bueno, ya hay 6, 7, 8 Matías Brenda, saludos Volvió, y sí, les dije que ahora volvía Les puse un mensajito que ahí vuelvo Pero tuve que reiniciar, chicos Por el tema Uy, me dio hipo Por el tema del copyright Copyright, copyright, chicos Me imaginé que era por copyright Por Coca-Cola Y se cae ¿Qué pasó? Copyright Copyright El copyright me persigue por todos lados ¿Pusiste? ¿O qué? No Mostré el culo y me lo cancelaron Me está dando vueltas para mostrar el huevo Pero ahí lo cancelaron Bueno, vamos a seguir rápido Porque si no Quedamos acá No, no, no Este es mi proyecto Te lo juro Eso sí no, Paula Por favor Perfecto Como quieras, eh Como quieras Si tú no dejas la banda Entonces yo te dejo a ti Tú decides, corazón Yo no te estoy pidiendo nada Que no sea Fuera de lo normal Te quieres quedar Me voy yo Así de Bien Fácil Lo que haría cualquier Lo que haría cualquier Cualquier persona En su lugar Fácil No entiendo, Lupita ¿Cómo está eso? Es que mi mamá consiguió un trabajo allá Muy bueno Y lo más importante es que hay ahí una escuela especializada para dulce ¿Y yo? ¿Yo no te importa, Lupita? Es que Paula también no lo amenaces Porque tú tampoco le dices la verdad Bueno No le dices la verdad Pero lo de Paula es pasado Tienen que aprender El pasado es pasado Pasado, pasado Fue antes de conocerlo a A él Y muchas y muchos quieren justificar el pasado Con lo que hace presente él Está en todo su derecho Está en todo su derecho, Paula Imagínate vos que te va a ver a tu novio Que está ensayando Y te lo encuentra apretando con otra O con otro Ah Que va a decirle Ah, está bien Vayan, siga ensayando ¿Y qué tiene que ver? ¿Y qué tiene que ver? Va a decir Es su pasado Su pasado Ya está ¿Por qué le tiene que estar contando toda su vida? No No, 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 no No, 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 no Porque Vi Vi más abierto A A Paula Que a A Diego Pero la única macana era que acá Este Era su primera novia Porque imagínate Si hubiese pasado lo mismo Con Con este Con Diego Que hubiese tenido un montón de novias Que le iba a tener que estar explicando Qué novias tuvo Por qué tuvo esa novia Por qué no No, no, no Acá la culpa de todo esto Lo tiene Roberta Por pendeja Es importante para mí Yo te amo Por favor Entiéndelo Yo te amo Pero yo ya no puedo estar aquí Yo no puedo dejar a mi hermana sola Yo tengo una obligación con ella Qué obligación ser hermana Tonta Tienes la obligación de ser hermana Lupita perdóname Pero la obligación la tienes contigo misma Bueno Ahí coincido con vos Aunque no me gustas Coincido con vos Ay 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 Perdón Se va a ir Bueno No se va a ir Porque si no se nos va a la mierda La novela Pero Lógicas Lógicas No Es verdad Tiene toda la razón Es lo que le dijo Su tía Tiene toda la razón Va a una escuela especial Donde No va a requerir De ella Para estar ahí Para qué va a ir Vamos para Guadalajara Y vamos a visitarla Está bien Y si queremos que ir más No, no, no No, Nico No entiendes Nada No entiendes Nada Yo tengo que estar Con el bonito Yo no la puedo dejar sola ¿Ok? A mí me necesita Yo tengo un compromiso ¿Por qué tanto? Bueno Métale drama Yo tengo una obligación De sacarla adelante Y yo voy a estar ahí Así O sea Que es lo mejor Para ella ¿Ok? Estás mal Estás mal ¿Y a ti qué te pasa, Teo? ¿Qué pasa? Que ya no entiendo Nada de nada Ayer Estaba de novio Con Roberta Y hoy Simplemente amigos Amigos Simplemente amigos Y nada más Güey, te digo Todas las mujeres Son iguales Todas No, no, no Hay unas que sí Son mala onda Pero te juro Que hay unas Que sí se manchan Bueno, pero ¿Pues qué? ¿Tan mal quedaste Con Roberta O qué pasó? No, no, no No lo digo por ella ¿Mhm? Lo digo por José Pero te juro Que no le voy a perdonar Lo que me hizo ¿Eso es decir Que Roberta Se enamoró de mí Por mails? No, pues Ahí tenemos otra vez ¿Por qué perdonar a Roberta Si le siguió el juego Completamente? ¿Y por qué la otra Castigarla? Está siendo imparcial Querido Pues entonces Estuvo cañón, eh Pero Pero sabes una cosa A mí me extraña Porque José No es así Sí, eso también Dijo Roberta Pero Yo siento que Nada más lo hace Para Para no meterle Más problemas Pereciste Ay, Dios santo Querido O estoy mal O estoy mal Puede que esté mal Lo que estoy pensando ¿No? Pero si vas a Luján se la mandó Regresaste Sí Luján se las mandó Roberta apoyó La mandada Que se mandó Luján Están Igual No tiene tanto peso Tan grande el peso Este Lo que hizo Roberta Pero siguió Se siguió el juego Decidió el juego Se siguió viendo con él Le siguió diciendo Blablablabla Jugó con él No tendré Si no perdón a una No perdón a ninguna Yo Yo ya no quiero saber Absolutamente nada de chavos Me voy a dedicar Exclusivamente A mi plan Nada más ¿Tu plan? ¿Qué plan? Pues El Plan de volverme monja Bueno no tanto Pero Mira no me hagas caso La verdad son cosas mías X Ok La Julia Volvió Nos vemos en el estacionamiento Tienes que llegar solo ahí Si Lo ocupó para darle celos a Diego También debería Enojarse Con Roberta Por eso le digo que lo estaba usando también Si Y sabía eso también A la madre En la voz México Fue que me dijeron que estaba Teo todavía Y no me di cuenta No lo vi No presté atención No Si ustedes no me dicen No me di cuenta Si pudiéramos saber donde se reúnen No Ahí tendrían Tendrían un previo Que lo estoy chismoseando de lejos Preto No se puede hacer eso ¿Cuándo es la cita? Se la van a mandar 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 Se la van a Por favor Por favor Que no se manden una Ya todas las cosas Que hicieron previamente Para intentar agarrar A la logia No le fue bien Eso me rebe Soy rebele Te llegó ¿Rechazaste el karma? Te vino por la otra puerta Ay mujer Se te salen los globos Naruto tenía la pelotita chiquitita Esta tiene unas pelotas gigantes Duérmete Perdón No 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 Ay de verdad Dios mío No lo puedo creer Roberta por favor No es una broma Lo que te tengo que decir Es algo muy importante Ay Yo quería que devuelva el karma Ahora Ahora le eché el karma Pues ojalá Y así sea importante Porque me despertaste ¿Qué quieres? ¿Qué pasó? Esto es algo muy serio Roberta Es algo muy grave Sobre Marcelino ¿Qué le pasa a Marcelino? Dime mamá Ay Ay Espérate Ay Espérate Yo no hice nada Espérate Espérate Ya me tiraste Lo re volvió Espérate 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 Mira Ahorita que se vayan ellos Nos vamos a meter ¿Ok? Pero espérate Ya se van Dejan abierto Normalmente los camiones así No cierran su mercadería Ni nada por el estilo Paquitos 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 Te quiero A ver Vájame la mochila Primero La mochila No Toma Ay Si me cae el suerte Tiende el suerte Toma Ahorita No voy a hablar De mi tortuga No voy Espérate ¿Cómo que a tu Espérate Que no hay tiempo Para el amor Ay Tú vas a quédate Ay No No le va a decir Sí Ay Espérate Ay No va a llamar Va a llamarla 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 Ay No 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 Va a llamarla La otra Se va a morir Del infarto Te avisó Estúpida Te avisó Estúpida Pero como vos Sos tan estúpida Muy estúpida A nivel estúpida Ahí arriba Que siempre Denigrás a tu mamá Ahí la tenés Y cuando te avisó Te hiciste la estúpida ¿Quién la entiende? ¿Quién la entiende? Nadie la entiende Realmente Tú sí me entiendes Lujancita Y tú ya deja de gritarme También que yo estoy Hecha pedazos Con todo esto No, 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 no ¿Bueno? ¿Bueno? Marcelino ¿Marcelino? Sí ¿Marcelino dónde estás? Ay, nomás te hablaba Para, para despedirme A ver, ¿cómo que para despedirte, niño? No me digas eso, por favor, ¿sí? Bueno, ¿qué se te zafó un tornillo? ¿Qué te pasa? ¿Dónde está? Mmm Ay, no, no, no Marcelino, por favor, no te quedes callado Por favor, dime dónde estás Ay, no No te preocupes Estoy con unos amigos ¿Con cuáles amigos, Marcelino? ¿Dónde estás, Roberta? Pásamelo ¿Dónde está? No, no sé, no sé Espírate Marcelino, por favor, no hagas locura, ¿sí? Es que te quise hablar a ti Porque si le hablo a Pepa Ay, ya se va a poner de histérica Se va a poner a llorar Y que quién sabe cuántas cosas Ah, bueno Ya tengo que colgar, ¿eh? A ver, dime una cosa, Marcelino ¿Alguien te está obligando a que te vayas? No, es que supe que eso no es para mí lo de la escuela Y todo eso Prefiero estar en la calle con chavas, con niños como yo Marcelino, por favor, no nos hagas esto, ¿ok? No te lo hagas a ti mismo, por favor Voy a estar bien Voy a estar con unos amigos de mi grande Con los que estaba Cuando lo metieron a la cárcel a mi hermano Sí, voy a estar Voy a estar bien, Roberta Ah, mierda Adiós Ah, pero ese educado le dijo adiós Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Ya, Roberta, tranquila, no chilles Por lo menos te habló y te dijo que estaba bien Además... Se fue Él quiso irse Es porque te digo que es mejor no querer a nadie No digas esas cosas, mi amor Por favor Mira Roberta, yo sé que da igual y... Y es muy difícil No, es que si la escena anterior no hubiese sido tan forra, tan pendeja No me hubiera puesto así Pero ahora es como que... Eh, te la buscaste Te volvió No, no sé Me pasa eso Como fue pendeja anteriormente Ahora esta escena donde ella está sufriendo Me dijo Me dijo El boomerang volvió solo Lo siento por alma No es un chavo bien visto Neta, y es gacho decirlo Pero él ya sabe cuidarse en la calle Sabe cómo vivir solo y todo eso Te lo aseguro que a Marcelo no le va a pasar nada Neta, él sabe cuidarse No va a llegar No va a llegar La policía La policía La policía, la policía, la policía ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! No se quiere ir Pobrecito La cara de Ninel Conde No sabe llorar ¿Ninel no sabe llorar? Estás viendo para otro lado, querido Estás viendo para otro lado La mejor para llorar es Ninel Conde Y si decís otra cosa ¡Ja, ja, ja! Ay, Selena, ya, por favor Dinos quién quedó en el grupo, ¿sí? Sí, no nos tengas así, porfa Ya, ya, chivas, tenga paciencia ¿Qué pasa? Oye, hola ¿Tú eres la cagada de los de la acuario de Alma Rey? Sí, ¿por? Ay, es que queremos ver si nosotras también podemos entrar ¿Saben una cosa? Estoy muy ocupada Este, siéntese como... Allá, allá atrás Y yo la busco al rato, ¿va? Selena, eres insoportable Ay, sí, vaya Alma, Alma ¿Cómo estás? Pues, más o menos, más o menos Oye, pues es que ya tengo todo listo para lo de la coreo La música, la lista, todo ¿Qué onda? Pero, ¿de qué hablas? Yo vengo a buscarle un tecito a Roberta Porque se siente mal No sé de qué coreo me hablas Eh, pues de la que tú nos vas a enseñar Y nosotros vamos a bailar De verdad, no, no entiendo ¿Cuál coreografía? No sé de qué me estás hablando, Selena Otra más Otra más Por eso el karma vuelve tan grande Renata ¿Qué le pasa a esta señora ahí? Cada día que pasa la veo peor ¿Perdón? La maestra la veo muy mal ¿No sabes qué le pasa? Yo soy profesora de matemáticas No psicóloga de la tercera edad Qué hobo Perdón Y además tienes una maestría en atropellar al prójimo, ¿verdad? Mira, ahorrate tu pésimo humor, ¿quieres? Ok, perfecto, directo al grano ¿Por qué tomaste todos mis horarios para tu materia? Bueno, señor me dio la... Perdón, perdón, Ricardo Sí, todo muy bien, todo perfecto Sí, me dieron todo lo que pedí Porque se agacha Porque se agacha Ay, qué chancha que soy Sí, lo que pasa es que se dieron cuenta que mi materia es mucho más importante que la que estaba antes Sí Muchas gracias por todo No, 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 no Todo está... Qué perra Perfecto Un besito Cuídate Bye, chao No, qué maldita Si no lo sabías No hay ninguna materia más importante que otra Qué raro que siendo maestra no te hayan enseñado eso Madriaga, si tienes algún problema con nosotros No, 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 no Se la puso Doblada Este estúpido me cae mal verlo nada más al viejo este Es que... Es que sabía que está... Está loca No debería estar aquí Debería estar en un manicomio Ay, ya, ya, digo Es que no sé Tú, tú, tú te pones bien loco O sea Si ya sabes que Roberto es así Que está azafada O sea, no... No seas intenso Esa vieja es un psicópata En cualquier momento saca un cuchillo Y te lo clavo Diego, ojalá No seas intenso tampoco No es para tanto No, pues... La verdad yo... He tomado una decisión En cuanto a Roberta Ah... ¿Qué onda? 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 Pues... Qué peticio que se ve Miguel Decía algo importante Yo... Yo... Dejo la banda ¿Qué? ¿Cómo? O sea... Ajá Ninguno la apoyó Se joden ¿De qué hablas? No Dejo Dejo de Roberta ¿Qué? A ver, pa... Esto casi tiene fiebre ¿Mano? Bueno, 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 bueno Bueno, chicos Pudimos terminar el capítulo Normalmente Igual Igual Hay varios que no alcanzaron a verlo Porque veo que hay 21 Y cuando yo corté Habían 37 personas Pero bueno, no... Tengo la culpa yo Del cortamiento De la serie Pero bueno Este... Nada Por lo menos Podemos estar un rato más Y poder terminar la serie Como corresponde Les mando besos Les mando abrazos Este... Nos veremos... El sábado Así que nada Besotes Y nada Mañana... Mañana que hay Ah, mañana John Rochal Y... El capítulo de Elite La parte final de Elite Así que... Nada Besos Y nos vemos Mañana ¡Gracias!